¿Cómo estáis cracks? Soy Carlos Cent y os traigo un nuevo vídeo de FIFA 18 para el canal. Como cada semana estamos subiendo los partidos de Marquesina que corresponden a esta semana en concreto. Esta semana voy a subir tres, como he dicho en el vídeo anterior que ya tenéis en el canal, que es el primer partido de los tres que voy a subir esta semana, el Manchester contra el Barley. Y ahora vamos al segundo partido. Nos metemos en Marquesinas y vemos que tenemos. Este partido ya lo he dicho en el primer vídeo, no lo vais a tener de momento porque está muy caro y no creo sinceramente que sea rentable. El que quiera lo puede resolver, no es muy difícil, pero va a tener que gastarse 15.000 monedas tranquilamente. Segundo partido, que sí acertamos en las Marquesinas que puse el fin de semana, así que nos debería salir muy barato. Y además han puesto unos requisitos bastante fáciles, con lo cual hemos podido bajarle el precio todavía más. ¿Cuánto vale este SBC? Pues 3.500 monedas, lo tenéis. Si no me equivoco, entre 3.000 y 4.000 lo tenéis, seguro. ¿Vale? ¿Qué piden? Pues dos jugadores del Inter de Milano de Roma, jugadores del Calcio mínimo 5, jugadores de Oro mínimo 6, lo que nos permite poner bronce como habéis visto, y química 90. Pues ¿qué hemos hecho? Rellenar con jugadores italianos de la misma liga, para que dé bastante química entre ellos, y luego los demás de la misma liga y ya está. Y es que sale la química. Aunque estén en su posición, sale. Vale, pues empezamos con los precios. Lucas Skorupski, yo lo tengo porque me había hecho con un sobre, pero vamos, es de Roma y está comprado de Marquesina. Lo tengo también comprado, lo necesito de otra precios. 400 monedas, lo teníamos en las Marquesinas, la predicción. Lateral derecho, Eros de Santis, 200 monedas. Central, Iván de Santis. ¿Será el hermano o no? Otra de 200 monedas. Ricardo Marchisa, 200 monedas. Enrico Petsi, 200 monedas. Paolo Bartolomé, 200 monedas. Estos todos son de Calcio II, si no me equivoco, de la segunda división italiana. 200 monedas cada uno, nos ahorramos un pastor. Empezamos con los oros. Francesco Magnanelli, 450 monedas. Luca Cigarini, 450 monedas. Gastón Ramírez, 450 monedas. Ricardo Saponara, 450 monedas. Y otro de las Marquesinas, Patrick Schick, 450 monedas. Con esto resolveríamos el SBC. Es un SBC muy facilito, poner los bronces estos todos, ¿vale? Para que dé la química y los de oro de la liga italiana. Y no hace falta ni poner uno del Inter, si no tenéis. Mira, dos de la Roma tengo yo y ya da, ¿vale? No te piden uno de Inter o uno de Roma, sino que piden dos de cualquiera de esos equipos. Entregamos. Nos dan un sobre de jugadores electro-normales, ¿no? Sí, electro-normales. Vale, pues segundo partido resuelto. Esta semana llevamos 8.000 entre esos dos SBC muy barato. Han sido 5.000 y 3.000 más o menos, o por ahí anda el precio. Y tenemos dos resueltos. Esto resolveré el último en el siguiente vídeo que lo vais a vender, ¿vale? Gracias a todos los que me veis, chavales. No olvidéis suscribiros, darle like, poner cualquier cosa en los comentarios si os ha gustado. Si no, cualquier duda de algo que ha subido de precio o lo que sea, o que no entendéis, de este vídeo o de cualquier otro me lo podéis poner en los comentarios de cada vídeo, ¿vale? Podéis seguirme en Twitter también, que retuiteo el sábado antes de subir las predicciones. Lo retuiteo. Y por si lo queréis ver antes o lo que sea, o sea, si queréis seguir cualquier cosa de mi canal, lo puedo poner en Twitter. Gracias a todos los que me veis, chavales. Un saludo.